Hay una transferencia de su cura a la serie Ukondiere Siste con Cedilla Kurus. Hola a todos del canal a no olvide suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video para recibir las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. Ukondiere Siste con Cedilla Kurus, que fue meticulosamente preparado por iJab, será uno de los proyectos más ambiciosos de show televisión en el nuevo periodo. iJab, que creó un concepto con la serie Sukubo, que duró cuatro temporadas después de el ser de, continúa con Ukondiere Siste con Cedilla Kurus y quiere recuperar a los espectadores que aman estos proyectos. Continúan las entrevistas a los jugadores para la serie Ukondiere Siste con Cedilla Kurus. Se espera con impaciencia quien participará en la producción, además de Urazca y Glarogu, que ha sido contratado para el personaje de Cartagena. Es entre los datos que continúan las conversaciones con Equip Koz. Otro actor ha sido anunciado para la serie Ukondiere Siste con Cedilla Kurus. Según la noticia de Birsen Altuntas, Aita Susun, quien interpretó al personaje de Meke en la serie Sukubo, se convirtió en el segundo actor de la serie en aclararse. Aita Susun, quien impresiona con su exitosa actuación en la serie Sukubo, se encontrará con la audiencia en la nueva temporada en show televisión y en la serie Ukondiere Siste con Cedilla Ukondiere Siste Kurus. El actor, que ha estado en los platos desde 2014, llamó la atención como Ozi en la serie Dokkan Lari y le dio vida al personaje de Akkan en la serie Arpeat. Aita Susun, a quien las masas conocen por participar en la serie Sukubo, logró permanecer en la serie durante cuatro temporadas entre 2017 y 2021. Adquiriendo una gran experiencia gracias a Sukubo, el jugador cambió a Ukondiere Siste con Cedilla Kurus y logró otra ganancia importante en su trayectoria profesional. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro vídeo para estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Adiós.